Bienvenido a esta parte 22 de la guía Pokémon X y Pokémon Y Nos quedamos aquí en la ruta 14 Donde estaban nuestros colegas Que nos decían que íbamos a ir a la casa encantada Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer Antes nos vamos a tirar por aquí por unos polumpios Que me hace a mi mucha ilusión Como el tobogán este que hay aquí Uepa En fin, vamos a la ruta 14 ya, que está aquí Y esta ruta es bastante cortita también Así que vamos a luchar con unos cuantos entrenadores Coge unos cuantos objetos, entre ellos una MT Bueno, o un par de ellas Y nada, luego llegaremos ya a Ciudad Romántico Donde estará el siguiente gimnasio Así que vamos a pelear con Con la Ranger Scarlet Que nos sacará a Arbok Tiene dos Pokémon Uno de ellos es Arbok, no sé cuál será el otro Arbok de tipo Veneno Si mal no recuerdo A nivel 35, vale Pues vamos a hacerle, yo qué sé Vamos a hacerle, por ejemplo, Mordisco A ver si se debilita A ver si hay suerte y se debilita de un golpe Triturar Bueno, Mordisco Triturar Me confundió yo Pues eso es, muy bien Se ha debilitado un golpe Algo se va al carajo Sube de nivel Pangoro al 45 Y vamos a ver qué Pokémon Cuál es el siguiente Pokémon que nos saca Bueno, esto dice que si quiere aprender es Danza Amiga No me hace mucha ilusión Así que no No aprendemos Danza Amiga Con Pangoro Y vamos a ver Saca un Piroar Que es el leoncito de tipo fuego De las nuevas ediciones Así que con más de fuego Vamos a sacar la Plastoise Que es el de tipo agua Y yo qué sé Cualquier ataque de agua Yo creo que lo debilitará de un golpe ¿Aquacola? Pues sí Yo creo que con un Aquacola debería de debilitarse de un golpe Vamos a ver 37 Pasa Adiós leoncito Y bueno Creo que ya no tiene más Pokémon Solo tenía dos Así que Bueno, sube Black Toys a nivel 46 Cosa Que es bastante buena Quiere aprender defensa férrea No me interesa Porque no lo voy a usar En el modo historia Ya que para el modo competitivo Voy a usar otros Pokémon No estos Vale Black sí que a nivel 51 2960 pavos Que no está nada mal Y a la range esta Se va al carajo Ya La hemos derrotado Así que vamos a seguir La ruta esta tan cortita La ruta 14 Vamos a ir por la derecha Que hay Una cosita por aquí Para coger Vamos a ver Si no me queda atascado en el lago Vale Cogemos un amuleto Y ahí al fondo Veremos Una pista De entrenadores ¿Sabías que Si uno de tus Pokémon Tiene la vida en trépido Podrá acertar a Pokémon De tipo fantasma No solo con movimientos De tipo normal Sino también De tipo lucha Pues no Y sí Sí lo sabía Pero es bueno Recordarlo Pues nada Vamos a ir por donde Estaba la range A la izquierda Que hay Otro objeto ahí Escondido Entre los árboles Entre los tocones De árboles Más bien dicho Como es lo que es Una seta grande Pues nada Para el bolsillo Y vamos a seguir avanzando Para el norte Donde está Ciudad Romantic Como ya he dicho Anteriormente Bien Aquí tenemos otro ranger En este caso Es un chico Y vamos a tener que luchar con él Si no nos atascamos Aquí en el agua Claro Acabo de tener una liberación Vale No me interesa Venga Si quieres luchar Saca ya el Pokémon Y déjate de maricón Nada Vale Ranger Lucas Te desafía Te saca un Gomis Que es de tipo dragón Si tenéis Pokémon de tipo hada O de tipo hielo Ya sabéis Podéis derrotarlo De manera rápida Aunque bueno Si también tenéis Bastante Diferencia de niveles Contra su Pokémon Yo por ejemplo Tengo nivel 45 Y el 38 Yo creo que con un golpe roca Se debería de ir al carajo ¿Sabes? Muy bien Pangoro 584 puntos de experiencia Poquito Y ya no tiene más Pokémon El Ranger Lucas Este Que nos da 3040 Poképavos Y nada Vamos a seguir avanzando Vale No me interesa Tío Bien Ahí hay un objeto Que tendremos que coger Después de De ver la casa encantada Y aquí veremos otra chica Que parece el fantasma ese Del Doho De Ciudad Luminalia Pero no Son brujas Este dibujito de NPC Son brujas O fantasmas ¿Vale? La brujas Sara Te desafía Te saca un Lickwick Tiene dos Pokémon Lickwick de tipo De tipo fuego Y Y fantasma Tipo fuego y fantasma Lickwick Nivel 34 Vamos a ver Pues como es fantasma Yo creo que Triturar Debería de afectarle bastante Porque es de tipo Siniestro Que afecta A fantasma y psíquico Así que Lickwick Se va al carajo Se va a alumbrar A los santos Con la vela Más cositas Vale Estaba a punto de subir Pangoro Pero bueno Porque le queda Un poquito Nos saca un Haunter El entrenador Vamos a ver Nivel 34 Luego el 25 Que nos usa Vale Eso es una mierda No es eficaz Así que vamos a salir De triturar Que también es eficaz Contra Como el anterior Contra Lickwick Igual que contra Lickwick Que era Era fantasma Pues venga Fantasma veneno Para que lo sepáis Y Pangoro Sube nivel 46 Sube algún Pokémon Más del equipo Si Talonflame Al 47 Vale Y Chessinago Y Chessinago También El cuerpo Spin Al 47 Y la bruja Se va al carajo 1088 Damos un poquillo Un poquillo Poképavo Debería de habernos dado Más Lo que yo pienso Y nada Vamos a seguir avanzando Por la ruta Tan corta Que ya mismo Vamos a terminar Aquí hay otro entrenador Que ahora Lucharemos contra él Y poco más Aquí no hay Mucho más Que ver Algunos he toqué Otro Y ya está Pues bueno Vamos a luchar Con la ranja este Vamos a ver Que Pokémon nos saca Ranja Robby Tiene detrás Pokémon Uno El primero Que nos saca Es Polywheel De tipo Agua Lucha Y bueno No es Pangoro No es Una que tenga Ventaja Sobre Polyward O sea Polywheel Pero yo creo Que De unos cuantos Golpes Morirá Vale Esquivamos El ataque Usamos Triturar Vamos a ver Si lo deshabilitamos De un golpe Eso es Muy bien Pangoro Ahora es Un tío duro Muy bien Polywheel Al carajo 1214 puntos De experiencia Y va a sacar Frasure Que es de tipo Dragón Que era De Pokémon Blanco y Negro Frasure Nivel 36 Pues ya está Si ya tienes Pokémon De tipo Hada Con ataques De tipo Hada O Ataca De tipo Hielo Usa Los Contra Dragón Que son Muy eficaz Vale Usa Danza Dragón Que es Para aumentarse El ataque Cosa Que le va A servir De poco Ya que Le vamos A usar Tiro Vital Y Se va Al carajo Toma Para que Siga Usando Danza Dragón Que no Te sirve Para Frasure Que no Que no Pueda Atacar Bueno No vuelvo A usar Pisotón A ver Si no No hace Retroceder Que por cierto Nos ha quitado Bastante vida Que va En el golpe Crítico Tiro Vital Vale Lowred Se va A la Mierda Así que nada Otros rangers Más Que hemos vencido Blasic En sube Nivel 52 Y ya está El ranger Cuanto dinero Nos da 2880 Bueno Mejor que La Bruja Era Y ya está Ahora vamos a hablar Con la Brujita Esta que hay Aquí Arriba Que nos va a dar Un MT Que es la 06 MT Tóxico Tóxico Es un ataque Que envenena Al rival Si Si acierta Y bueno Es bastante útil Para aquellos Pokémon Que Que tenga Y le falte Un Un ataque Por aprender Y que quiera Aprenderle Algún Al ataque Que les Haga al rival Un cambio de estado Como es veneno Y bueno Pues esto sí Es una buena opción Aquí vamos a usar Surf En el laguito este Y vamos a coger La roca lluvia Que es un objeto Equipable ¿Para qué sirve La roca lluvia? Pues la roca lluvia Es sencillo Como dice su nombre Si se le equipa Un Pokémon Que tenga Por ejemplo Danza lluvia Para que Los turnos De la lluvia Duren Duren más De lo normal Corregirme Si me equivoco Pero yo creo Que era eso Y bueno Aquí a la izquierda Aparecerá Seana Trobato Y tu colega Benny Y habréis llegado A la casa Embrujada Que yo pensaba Que era Algo más grande Y no una casita Estúpida Ahí en medio Dice que quiere entrar Que si Benny dice Que si le está tomando El pelo Dice que Serena Está por ahí Entrenando Pokémon Y que tendremos Que entrar sin ella Pues Serena Muy bien hecho Porque La verdad es que No se va a perder Nada interesante Y nada Vamos a entrar Bueno La escena ya automáticamente Hace que Estás dentro de la casa Y hay un señor Que te va a contar Una historia De lo que le pasó Supuestamente en esta casa Te pone ahí El movimiento de cámara Un poco Que te marea Y te cuenta En medio de una noche Tan oscura como en la sabache Y bajo la lluvia pertinada Me debí en algún momento Del sendero principal Y terminé extraviándome Sin embargo Tuvo un golpe de suerte Y me encontré en esta casa Me entre en ella Y comprobé que las luces No funcionaban Sobrevíne como buenamente pude El miedo Que me inspiraba En esa oscuridad No parecía nadie No parecía que había Nadie en su interior Y que en algún momento Me quedé en medio de la cocina Sin saber qué hacer Me percaté de la existencia De una nevera Y como rugía las tripas La abrí con la esperanza De descubrir algo Que llevaba en la boca Y al abrirla La tercera luz Que provenía de su interior Iluminó mi cara Y cual fue mi sorpresa Cuando reparé a un hombre Que permanecía curucado En una esquina Me acercé a él Para explicarle Que me había perdido En medio de la noche Y que había Entrado en su casa Y de repente Gritó con una voz desgarradora No te acerques Quise pedirle perdón Por si le había asustado Y por haber entrado En su casa sin permiso Y le respondí Discúlpeme Vaya sorpresa Me llevé Cuando me bravó No hablo contigo Aterrizado Me quedé mirando Al hombre Sin saber qué hacer Esa figura Se permanecía en la oscuridad Volvió a dirigirse a mí ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti Detrás de mí No había más que hombre Sin rostro Y eso supuestamente Es la historia El crepivasta De este hombre ¿Qué? ¿Os ha gustado la historia Tan terrífica? Si lo habéis pasado bien ¿Qué tal una propina? Si no Conocería el verdadero Significado de no sé qué ¿Qué? Que encima Quiere cobrarnos Pero bueno Esto es una casa encantada O es una casa del timo En fin Quiero dejar propina Venga Vamos a dejarle Mil pavos de propina Vámonos de aquí Shanna está Indigna ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No estaba? Esa historia huele un poco a trola Vamos Es una porquería De De historia Yo pensaba que No sé Iba a pasar Que podíamos entrar en la casa Y podríamos Capturar a Haunter Tú sabes Pero no Parece que era una casa De un tío Que te cobra por contarte Una historia En fin Al venirnos Dice que lo que le gusta Es bailar Cantar Que pasa del tema Shanna pregunta Que dónde vamos Que lo suyo Ahí a Ciudad Romantic El trovato dice Que volveré a comprar La Pokéder Y nada Vamos a coger El objeto que hay aquí abajo Que hemos visto antes Que está por aquí Por este senderillo Que está un poquillo escondido Para que no lo vea Y no coja el objeto Pero nosotros Lo hemos visto Porque somos más listos Y vamos a coger El objeto Que viene siendo hechizo Que si mal no recuerdo Es un objeto equipable Que se le Que aumenta los ataques De tipo fantasma O algo así No recuerdo bien Y bueno Después de coger hechizo Vamos a salir Por donde hemos venido Donde estaba la casa Esta de mierda Y solo nos falta Explorar la parte de la derecha Donde estaba la bruja Esa que nos dio La MT Tóxico Que hay una chica Que tendremos que luchar Contra ella Que es la última De esta ruta Dice que Que preferimos Que si los libros De cuentos O la vida real Pues mira No lo sé La niña ha soñado La Alicia Saca Floet Tiene dos Pokémon Que son de tipo Hada Bueno por lo menos Este Floet Ya es de tipo Hada Yo pensaba Que era de tipo planta Pues como parece Una margarita Pues yo creía Que era Hada planta Pero no Es solamente Hada Nivel 33 Pues nada Vamos a No tengo ningún Pokémon Que afecte a Hada Como veneno O alguna cosa así Así que Vamos a sacar Black Toys Si con sus Poderes de agua Podremos derrotar Al Floet Este Vale Usa Usa un clima Que es el clima Hada Que es nuevo En esta edición Igual que el clima eléctrico Que tampoco sabía Que existía Hasta que no Hasta que luché Con el líder De gimnasio De Luminalia Y bueno Le hemos quitado Bastante vida A Floet Ya le queda Un golpe más A ver si Con Hidropulso Se derrota Se debilita Más bien dicho Y si Su A S va al carajo A los bosques Con sus amigos Los duendes Y Black Toys Sube al nivel 47 1101 De experiencia Pangorro 47 Vale A ver que nos va a sacar Un Slug Uff Que no sé Que demonio También es de tipo Hada Parece un pastelillo No me gustan Los Pokémon De tipo Hada Es más No sé si ni siquiera Voy a meter Un Pokémon De tipo Hada En mi equipo Porque es que son Todos muy feos Es que no me gustan Son todos rositas Y no sé A mí no me gustan Pero bueno No sé si Habrá algún Pokémon Por ahí Que no sea de tipo Hada Que pueda aprender Ataques de tipo Hada Eso lo tendré que ver Me tendré que informar En fin Ha usado beso drenaje Que es para currarse vida Es algo así como Un puño drenaje Solo que te da un beso Y te quita vida No tiene sentido Pero bueno Vale Usamos hidropulso Lo confundimos A ver si se golpea solo Y se debilita El Slug Puff Este de los huevos Vale El clima de Hada Se ha desaparecido Y bueno A Slug Puff Parece que le queda un golpe Mierda Ha usado esfuerzo Que es bastante eficaz Cuando tiene poca vida El rival Pero bueno Con una Coca-Cola Deberíamos de Debilitarlo ya Y ya está La niña Chica esta La Mocosa esta Pues La hemos derrotado Y nos ha dado 1120 pavos Se ve que es pijilla O algo Porque tiene mucho dinero Porque pasa Estar en cría Que no puede tener Tanto dinero O bueno Eso es lo que yo pienso En fin Aquí veremos Un arbolito Que podremos cortar Con corte Yo He cortado la escena Pero en verdad He ido al centro Pokémon De Ciudad Romantic Y he cogido A Pompu Para poder usar corte Y coger la MT Que hay aquí Que es Fuego Fatuo Que es otro ataque De cambio de estado Por ejemplo Tóxico Envenenaba Al rival Bueno Cogemos la Valla Ibi Lo que está explicando Tóxico Envenena al rival Y fuego Fatuo Lo que hace es quemarlo Si es cierta Así que es algo parecido A Tóxico Solo que en este caso Es que te quema También es bastante Un MT bastante importante Que no podemos dejar atrás Este chico nos dice Que si nos da esta MT Que es otra MT-41 Tormento Tormento es un ataque Que si se lo aprende De un Pokémon Y lo usa contra el rival Pues el rival Si por ejemplo Te está todo el rato Usando en Fado Pues no podrá usarlo Solo puede usarlo Una vez No puede usarlo seguido Por ejemplo Si te quiere usar Hidropulso Todo el rato Tampoco va a poder Y bueno Vamos a entrar En esta casa Eso ya vosotros Lo exploráis Lo de Tormento Pero vamos Básicamente a eso Este tío de esta casa Es Charlatin Que cada vez que le hables Pues te contarás Una cosa es distinta Yo no tengo muchas ganas De hablar con él Ya sabemos Para lo que sirve No nos da nada interesante Y esta chica Tampoco nos da nada interesante No es un guiño A la región de hoy Pero vamos Nada más Siguiente casa A ver qué es lo que hay Bueno está en la tienda de ropa Parece ser Vale mierda de ropa Yo pensaba que había algo mejor Pero no Hay una chaqueta De mariquita Camisa vistosa Una camisa de mariquita También Y otra camisa de mariquita También En fin Ninguna de las camisetas Que hay ahí me gustan Así que pasamos de la tienda Voy a seguir con mi chaqueta Esta marrón Y si entramos Por aquí detrás de la casa De la tienda de ropa Verás Cogemos un este Que está ahí oculto Al lado del lago Y poco más Eso es lo que había aquí escondido Vamos a seguir probando las casitas Que ya no hay muchas más Este pueblo La verdad que esta ciudad Es bastante pequeña Bueno aquí veremos Una bruja Que no nos cuenta Nada interesante Tenemos el centro Pokémon Vamos a aprovechar Y curamos nuestros Pokémon Compramos Superval Pociones Antiparalizantes Todo lo que nos haga falta Y hablaremos con el señor Buenrollito Que también está aquí En esta esquina Que nos va a dar un poder O O sea un poder cero Siempre me confundo Si predico poder O Que en este caso Es poder encuentro Nivel 1 Vale Muy bien Así es la probabilidad De que te encuentres Más Pokémon salvaje Para eso sirve este poder Cosa que no me interesa Y nada más Aquí no hay Aquí esta chica No nos da nada Este hombre de aquí Oop 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 Nada No nos da nada tampoco Así que no sé ni por qué Me molesta no hablar con él Yo pensaba que me iba a dar algo Pero no Nos cuento una historia Quiero dejar propina Venga vale Vamos a dejarle mil pavos No sé para qué sirve todavía Esto de dar propina A la gente que te encuentre Por el juego Pero yo creo que Al final del juego Creo que servirá para algo No lo sé Ya lo veremos Vale Por aquí está La salida del pueblo De la ciudad romántica Pero nada No vamos a salir todavía Porque está Todavía aquí Estamos pendientes De derrotar a la líder De este gimnasio Bueno Este hombre Quiere Quiere que le enseñe Un Pokémon Pequeño De 30 centímetros Así que si tenéis uno Enseñárselo Y no sé qué os dará Os dará algún objeto Extraño No sé Quien lo haya Que lo haya hecho Porque lo puede comentar Aquí abajo en los comentarios Puede decir Que es lo que da Yo hasta que no tenga Un Pokémon más pequeño Pues no Me voy a molestar En llevarse Vale Vamos a entrar en esta casa A ver qué hay Aquí hay una científica Vale No me interesa Bien Aquí hay un chico Que es este O una chica No sé lo que es O un maricón No sé lo que es Te dice que si Tenemos un Pokémon De los que nos dio El profesor Cypress A principio de juego Le puede enseñar Le puede enseñar Un ataque especial Por ejemplo Si yo tengo A Chisnao Que es de planta Puede enseñar Voto planta Si tiene Si tiene el de fuego Voto aprenderá Voto fuego Y si tiene el de agua Frokitt Voto agua Que si usa Eso es como Un Pokémon blanco y negro O Pokémon blanco y negro 2 Ya sabéis Que si usabais Los Pokémon iniciales Y usabais Voto fuego Voto agua Todo junto Seguido Hacía mucho más daño Arriba Pero bueno Eso ya podéis Vosotros informaros Aparte Ya que no me explico muy bien Y bueno Vamos a entrar a la siguiente casa Donde hay una bruja Que nos explicará Que Pokémon llevábamos Cuando conseguimos Las medallas que tenemos Por ejemplo En este caso He puesto la medalla de insectos Y me ha explicado Los Pokémon que llevaba En ese momento Cuando conseguí la medalla de insectos Este chavano no dice nada Así que fuera De esta casa La siguiente Ahora hay una bruja Ahí abajo Que ahora os voy a explicar Que es lo que os da Que es bastante interesante Sobre todo Si tenéis a Gengas Vale ¿Qué Pokémon lleva? A Pangoro Bueno Si le pones Si se esfuerza un poco más Nos da unos objetos Vale Este es el club de fans De Pokémon La casa del club de fans Que nos dice lo siguiente Va a mirar Nuestro primer Pokémon del equipo Si está Con todos los EV al máximo Los puntos de esfuerzo Pues nos dará algún objeto No sé cuál es Ya digo que si queréis Si vosotros ya lo habéis hecho Podéis decirlo aquí abajo En los comentarios Bueno Esta chica La bruja esta Nos dará la Gengarita Que es para Usar la mega evolución de Gengar Y anotarlo En vuestra mente Ya que Si tenéis Quereis conseguir La mega evolución de Gengar Tenéis que hablar con esa chica Para que os dé la Gengarita Y poder equipársela Más cositas Ese tío No ahí no me explica nada Aquí está La fábrica de Pokéball Que de momento No tenemos mucho Que hacer aquí Solo vamos a coger Un par de objetos Que hay Aquí hay un gilipollas El Team Flair Y nada Vamos a coger El objeto Que hay en la derecha En el laberinto este De los setos A ver Escojeto Si está ahí Pues nada Vamos a cogerlo Usar Quitarlo Los patines Porque si no Va a ser un coñazo Llegar hasta el sitio Hasta el objeto Bien Aquí hay un revivir máximo Antiguamente Se llamaba máximo revivir Lo han puesto al revés Pero bueno Cosa que Me importa poco Y bueno Aquí en la izquierda Hay otro seto Que hay otro objeto Para coger Así que entramos Por este de aquí arriba Este hueco Seguimos avanzando Por aquí A la derecha Seguimos para la derecha Y encontraremos Un Eter máximo Que es para recuperar Todos los puntos De ataque Del Pokémon Ya lo único que nos falta Es salir de aquí Y ir al gimnasio De Ciudad Romántica Vale No vamos a volver a hablar Con este Pues es gilipollas Y vamos al gimnasio Que está Bueno Vamos a explorar Antes de esta casa Que es la cafetería Y hablar con estos dos Que hay por aquí A ver si notan algo A estas dos tías ¿Sabes qué? Me gustan las No sé qué De cuánto Cuenta más grande Mejor Este igual que antes Había un tío Que si le enseñábamos Un Pokémon De menos de 30 centímetros Nos da buenos objetos Y esta chica Al contrario Si le enseñábamos Un Pokémon Bastante grande Pues nos dará otro objeto Bien Aquí tenemos una cafetería Que básicamente Estas cafeterías No sé para qué sirven Yo creo que Cada vez que te sientas En una mesa Y hay un cliente Hablas con él Te enseña un Pokémon Distinto Yo creo que es para Completar la Pokéde Pero bueno No me importa No me interesa Completar la Pokéde Ahora mismo Y vamos a ir ya Al gimnasio Que lo veremos En la siguiente parte Espero que os haya gustado Esta parte Un poquillo corta Y bueno Nos vamos a la parte B23 Un saludo Y ya sabéis